Hoy vamos a aprender la respiración de cuatro tiempos. Por eso te propongo que te sientes cómodamente en algún lugar, que puedas relajar tu cuerpo, inspirar y exhalar normalmente y a medida que vaya avanzando el audio poder seguir con los pasos. Vas a ver que al final del audio vas a sentir más equilibrio, vas a sentir calma, bienestar, tu cuerpo va a estar más oxigenado, tu sangre va a estar más oxigenada y tu sistema nervioso va a estar más aquietado, tu ritmo cardíaco va a ser más lento y la respiración va a ser más profunda. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Bueno, comencemos. Entonces vamos a elegir un lugar agradable, nos vamos a sentar cómodamente, si querés recostarte podés, pero te pido que sigas el audio para no dormirte. Una vez que nos sentamos, tenés que estar sentada, sentado cómodamente, no tensionar tu espalda. Entrega tu cuerpo, entrega tu espalda, tus cervicales, tu pelvis, tus piernas, busca una postura cómoda y si no la encontrás, ayúdate con algún almohado. Una vez que estás ahí, empiezo a inspirar y exhalar normalmente, todo por nariz. Inspiro y exhalo, todo normal. Lo que vamos a hacer es una respiración imaginando que cada vez que inspiramos, retenemos, exhalamos y volvemos a retener, tiene figura de un cuadrado. Cada una de esas respiraciones van a tener cuatro tiempos. Al principio uno no está muy concentrado, pero luego vamos a ir tomando el ritmo de la respiración. Vos despreocúpate porque acá estoy yo para guiarte, así que entrega también el control de la respiración. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Bueno, perfecto, vamos a comenzar. Vamos a hacer una respiración de transición antes de comenzar. Y ahora sí. Seguime. Inspiro. Retengo. Exhalo. Retengo. Exhalo. Inspiro. Retengo. Retengo. Exhalo. Inspiro. Retengo. Exhalo. Retengo. Retengo. Inspiro. Retengo. Exhalo. Retengo. Inspiro. Retengo. Exhalo. 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 Retengo. Retengo, exhalo, retengo, inspiro y exhalo normal, mantengo los ojos cerrados. Te invito a que hagas un recorrido mental de tu cuerpo, de tus emociones y de tus pensamientos. Y que puedas detectar ahora esto que te comentaba anteriormente, cómo está tu corazón, tu ritmo cardíaco, tu respiración, cómo están las emociones. Inspiro profundo, exhalo. Gracias por haber participado de esta respiración de cuatro tiempos. Namasté.